Lo que se quedó atrás, está atrás. No penses en eso. Que no te afecte. No. La Corte de Constitucionalidad ha declarado contra el extintador, insistiendo que no puede demostrarse que hubo mercilio. Oyo a alguien llorar. Los sirvientes se quieren ir. Todos tienen miedo. Este encierro nos está enfermando. Mi papá te contaba todo. Te prohíbo pensar eso. ¿Es una invasión? ¿Cuándo nos irán a dejar en paz? Cristina. ¿Qué es lo que has tenido? No es un cúr. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos ha perdido? Mi papá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo que se quedó atrás, está atrás.